ah buenos días manzanitas o bien mi cara primero porque se acaba de levantar y segundo porque yo duermo con una mascarilla y unas cositas para mis granitos así que copian esto bueno ustedes dirán que hace esta loca así bueno hoy quiero llevarlo o sea quiero hacerles un blog de un día conmigo así que los voy a estar llevando todo mi día desde que abro los ojos hasta que los cierro para dormir entonces les cuento que hoy voy a ir con mi tía y mi tío y mis primitos al zoológico entonces como abro son las nueve y media me voy a meter a bañar voy a elegir mi outfit y nos vamos y ustedes vienen conmigo así que siguen viendo dios mío qué horror miren de de outfit elegí está este blopito que miren lo que dice me parece súper cool y unos jeans rotos están estrujados porque están estrujados pero como me quedan tan apretados una vez que me lo ponga se le va el estrujamiento así que vámonos a bañar familia como ven ya me bañé y me maquillé pero eso no se los bloquee porque ya voy tarde y si me ponía a estar grabando me iba a coger más tarde todavía así que vámonos voy a cambiar tus mentiras por cocteles di hola prima hola youtube yo también iba a hacer un vídeo las dos semanas grabando sí que tienen mucho pero yo no vi nada que era bueno vamos al zoológico Alex estamos desde las nueve de la mañana y se sabe cómo gira el zoológico al fin hemos llegado estamos en el parking ahora ya vamos a entrar les voy contando me robé la gorra de mi tío bueno me la robé no me la puso ellos están escogiendo sus atuendos nosotras aquí esperando la comida quedamos manzanitos voy a darles un tour esto es una tiendecilla que hay hay nada más que entras al zoológico hay una tiendecita y para allá hay póntalo aquí tía métalo aquí viste dice fue buena idea no pero tú no vas ahí no así no sé si no ves mi tía hermosa voy a comprar la inicial de mi pollito me compré lo que la gente me compré lo que la gente me compré lo que la gente si no la voy a poner aquí igual a mí también me molesta porque me duele aquí bueno les estaba contando que me compré me había comprado lo que les enseñé pensando que era una cadenita un collar y era una pulserita así que lo devolví porque yo quería una cadena no una pulsera si estaba muy lindo en fin miren que hermoso esto aquí él se está dando un baño se están abrazando ni se ve nada lo que estoy grabando dejo si desde aquí lo puedo captar no se ve pero ahí está qué bonito el monito uy como grita ay qué lindo le gusta que lo vean le gusta que lo vean estamos esperando la comidilla ay estoy como brillante no me gusta eso díganle hola a mi grano pepito yo le pongo nombre a mi grano tengo tantos que ya son como de la familia ay no nos dieron napkins no nos dieron napkins ah si mira aquí está picante esto pica no nos dieron napkins un palo caminando ah ya se supe me gusta hacer me gusta hacer me gusta las animales las tatuas de donde me las pueda ver yo ahora en la izquierda no nos lo soporto listo aquí no te lo hice en la izquierda pero nada estaba delito estoy cortando la cabeza todo el tiempo un pingüinito igual tengo uno que está no se me manada qué lindo bienvenido a madagascar miren un bambi un bambi ay qué lindo hola miren eres tú la que está haciendo esto yo pensaba que era aquí esta jirafita hay unos alefantitos por ahí ay manzanitas qué lindo todo hoy estoy acalorado porque hace mucho sol pero bueno disfrutando el paisaje disfrutando el día haciendo fotitos que luego las van a ver en mi instagram así que si no me siguen por instagram muy mal pero se los voy a dejar aquí abajo miren mis crunchy como brilla un hipopotamito un hipopotamito está tomando un baño ay qué rico donde está metido de verdad con el calor que va a tener pumba pueden aguantar 15 segundos de respiración y a veces se meten abajo de agua hasta parar nos vamos a montar en esta montaña rusa que cuando llegas abajo te empapas de agua ya les conté ni siquiera eso lo que estoy grabando porque el sol no me deja ver nada pero bueno por ahí es más o menos recorrido es como todo eso así y luego aquí cuando llega abajo es que moja dale prima ay dios vamos a botar esto pero déjame botar el teléfono tengo miedo quiero grabar la parte de la bajada pero tengo miedo que el teléfono salga volando lo demás es que se moje porque no importa si se moje pero si sale volando me quedo sin el bloque vamos a hacerlo lo vas a grabar yo lo quiero grabar pero me da miedo ok vamos a la montaña vamos a la montaña vamos a la montaña vamos a la montaña yo siento que me tiempa ay espera espera ay tengo miedo se va a ir este lejos pero aguanta la dura ay dios mira a los niñitos hasta como se monta como se torna ahí estamos ay no aguanta ya me he pensado me he unido de aire aguanta no te puede ni aire ahí no lo puedo pedir ay dios ay dios aguanta aquí estamos lavando quita la mano el corazón lo tengo miedo ay no lo puedo sacar ay no me quiero ay Llelelelele ay 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 me marí de ello nos empapamos nos vamos dnos otra vuelta y voy a ir a ver el video de frente ¡Adiós! miren mis pelos manzanitas quedé todas empapadas en la ropa todo no se cogeron así a los políticos mira que rápido las editas tú sabemos que deben hacer es el estudio porque eso lo hace con green screen nosotros no tiramos la foto es verde entonces quitar el color y lo que quito aparte de tus vestidos entonces lo estamos agregando de nuevo a uno veis mira qué bellos ah yo tenía tu blanca lindo ahora le quedamos mirando es el suyo él no entendió la dirección para él qué bellos quedamos familia no les seguí bloqueando porque se me olvidó pero bueno ya salimos de el zoológico y ahora paramos en un lugar a comprar tacos porque tenemos hambre y en esas estamos obvio en mi cara que con todo el agua se me fue el maquillaje y tengo los pelos super rizados pero bueno estamos aquí esperando para unos taquitos ahora cuando lleguemos a la casa les sigo blogueando ok qué dice a dónde vas con los tacos no te deja la fuga con los tacos ay estoy aquí sentadilla cogiendo fresquito y emborrachándome con coca bola tengo todo el rímel corrido parezco que tengo ojeras bueno tengo ojeras más el rímel corrido imagínense si un oso panda me ve se enamora ahí están los taquitos vamos a comer esta salsita que es picante manzanitas miren esto como tengo el pelo de rizado abajo por el agua que me cayó en la en la de eso que me tiré en el zoológico así es mi pelo natural bueno no está así porque no está así hundiado porque como se me secó así en ricitos pues cogió esta onda pero es un tulimacilazo y así bueno ya me voy para mi casita estoy cansada muy cansada y además hay toque de queda porque hay una protesta en las calles y todo eso entonces el gobierno por lo menos aquí en mi ciudad autorizó todo el toque de queda y ya después de las siete y media de la noche no puede salir entonces ya son como la sé hípico y no quiero que me coja la protesta en la casa familia cambio de planes al final no me fui para mi casa y me voy a quedar aquí en casa de mi tía ya me quité todo el maquillaje manzanita salud en la papito una vez más me prestaron una ropita para abajo para estar cómoda y nada son como las ocho no siete y tanto de la noche ya casi las ocho entonces no sé si parar el vlog aquí porque en realidad no tengo más nada relevante que hacer el día de hoy quiero ver espérense quiero buscar me recomendaron una app bueno me estoy cortando la cabeza espérense me recomendaron una app que es para ver un montón de películas, series y todo ese grano me estresa intensamente bueno que puedes ver de todo es gratis puedes ver todo gratis y todo pero no creo que no está disponible en la computadora la voy a buscar ahora pero creo que no está disponible es solamente para el teléfono o para el ipad es como netflix pero con un montón de cosas que no tiene netflix super buena les voy a dejar el nombre en la cajita de descripción por si ustedes quieren ver y bueno que eso que no voy a hacer nada así super relevante hoy creo que ya me voy a acostar a ver alguna película o algo y ya y a dormir después mucho más tarde pero ya sí en plan que tengan que enseñarles en el video no creo que voy a hacer nada así que voy a despedir el vlog aquí si pasa algo si se los inserto si no pues no pasó nada y no se los pongo y que los amo demasiado que si les gustó este video por favor no se olviden dejarme un like que se suscriban al canal por aquí abajito donde dice suscribirse que me decían en mi instagram que se los voy a dejar aquí también y súper importante que prendan la campanita de notificaciones para cuando veas un videito nuevo youtube les avisa y no se perdonen de ninguno recuerden que los amo demasiado así muchísimo muchísimo y que les mando un besito bye